Porque ese es un material que es universal, les puede servir a ustedes, les puede servir a alguien diferente, por ejemplo. Entonces es bueno que se lleven eso para la casa, no lo guarden, no hagan como hacían muchos pilotos, que yo he evaluado y he chequeado, que cuando les piden mandar de vuelo andan limpios. Esa es seña que ese piloto no consulta nunca.